Desde ese momento cuando me diagnosticaron, yo estuve, bueno, me deprimí en el momento, no sabía qué hacer. Yo estuve casi como un mes mal, pero después yo sola casi fui superándome, sola fui superando. Como le digo, yo soy una persona muy fuerte, muy fuerte, pero digo no. Yo voy a salir adelante, las cosas van a ser como Dios manda. Los médicos que me decían, el médico me decía, sí, tú vas a salir adelante. Ellos me daban fuerza. Tú vas a estar bien. Tú te vas a componer, tú no vas a tener más nada. Tú no vas a, ya el cáncer se te acabó. Entonces ya con todo eso yo decía, sí, yo verdad, yo estoy bien, yo no tengo nada, yo estoy curada. Yo les aconsejaría a las personas que están sobreviviendo sobre el cáncer, pues que no se queden ahí, que sigan adelante, que la vida sigue. Que no se encierren en esto de que tengo cáncer, de que tengo cáncer. Que no, que vayan, que salgan, que se diviertan, porque tampoco no es bueno quedarse así, porque eso le coge la depresión y la depresión no es buena. Llega un momento dado que ya usted no puede hacer nada por eso. Y eso es lo único que yo les aconsejo a todas las personas que no se dejen vencer por la enfermedad. Que no se dejen vencer en ningún momento. Que sigan adelante. Bueno, sobre mi seguro médico, tuve un poquito, muchos problemas en el sentido de que me cubrió muy poco. Entonces yo no sabía qué hacer, cómo acudir, de adónde acudir. La trabajadora social me ayudó en ciertos aspectos sobre, sobre que yo me sentía desesperada sobre los pagos, de que más enferma me sentía de la deuda que de la misma enfermedad que tenía. Cuando ella, yo me acerqué y le digo, mire, esto está pasando, no sé qué hacer, me siento mal, yo no estoy acostumbrada que me estén cobrando y todo eso. Entonces me dice ella, ya vamos a tratar de ver cómo se soluciona toda esta situación. Estate tranquila, no te desesperes, que no tienes por qué te vas, por qué desesperarte así de esa manera. Sí, ellos me dieron muchos consejos y muchas cosas que me dejaron ya un poco tranquila, sí. Yo les recomendaría que asistan de la visitadora social, porque ellas ayudan, ayudan mucho. Ustedes las sacan de eso que usted está, entrada, ellas son unas personas que probablemente le ayudan totalmente a usted, a su estado de ánimo para que suba. Yo no comía, como quien dice, carne, no comía. Comía era cosas que yo pensé, me decían que coma, porque a mí el doctor nunca me dijo, no comas carne, no comas esto, no comas el otro, sino que yo veía en otras personas que no comían tal cosa y decía, eso puede hacerte, no te puede hacer bien. Entonces yo cogía, eran vegetales, vegetales, mariscos, eso comía. Eso me, yo hacía mis mismas dietas. Yo hacía cremas de muchos vegetales. Y yo, antes de irme a la quimioterapia, yo me tomaba un plato de, para que me sostenga y no me haga decaer. Eso era lo que yo hacía. Todas las veces que tenía que ir a la quimioterapia y a las radiaciones también. Sí, eso era. Y pues de ahí me dirigía, después me dirigía a mi trabajo, porque después de la quimioterapia tenía que irme a mi trabajo. De las radiaciones tenía que ir a mi trabajo. Pero yo me sentía muy bien en mi trabajo, principalmente. Mi nombre es América y soy sobreviviente del cáncer del seno.